Comencé a grabar y me pasó esto. Nunca había hecho un dibujo con Coca-Cola y este será el fondo de Shadow. Sacaré mis útiles escolares y manos a la obra. Me encanta hacer este efecto de Splash en mis dibujos, pero nunca había lanzado tantos líquidos a uno. Y el toque mágico lo darán los marcadores, que por cierto estoy utilizando los de la marca OJUJU. Y algunos colores con mis postcard. Antes de que termine el video comenta si viste a Superman y Batman infiltrados. Los últimos retoques y así quedó. Comenta si quieres ver la parte 4. Yo soy Chris y esto es Conspiration.